Música Estoy muy contento e ilusionado con este nuevo reto de estar acá y esperando hacer las cosas muy bien. ¿Cuál es el empuje que traes? Pues bien, yo vengo ilusionado, sabemos que es un equipo, se puede decir que joven, la mayoría lo conozco y lo más importante es que es una plaza y podemos aportar mucho para este nuevo equipo y que la afición los apoye. ¿Qué esperas de esta nueva franquicia aquí en Tepi? ¿Cómo te han recibido los Nayaritas? Bien, bien, bien. La primera ya nos recibió muy bien la gente y esperamos mucho de ellos que nos apoyen. Sabemos que nosotros venimos a entregarnos, a hacer buenos partidos, a sudar la camiseta y esperar que estén en los primeros lugares. En el mes favorita que está el Mundial, ¿cómo es la selección que no está jugando? ¿Cómo las placas Sibes? Muy bien, a mí me ha gustado como se ha mostrado con grandes equipos. Sabemos que la muchería y ahorita con... Esperamos que con Croacia saquen resultados porque a pesar de haber ganado y el empate todavía no han conseguido nada. Sabemos que ahorita este partido es el bueno, que prácticamente si no empatan o no ganan, quedan fuera. Por eso es importante seguir apoyando y que consigan el lindo partido. Un saludo para Amtos, Nayarita y Sobe Lobo Fútbol.